Hay una forma de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Es un proceso relativamente fácil. Es la lotería de visas. ¿Cómo se consigue? Te explicamos las claves. El Departamento de Estado de Estados Unidos sortea 55.000 tarjetas de residente permanente o green card para los extranjeros que quieran venir legalmente al país norteamericano. Se otorgan 3.500 visas por cada país. El nombre oficial del programa ya lo dice, Lotería de Visas de Diversidad. El objetivo es garantizar que vengan migrantes de diferentes países. Por eso, los solicitantes deben ser ciudadanos de países con una tasa de inmigración históricamente baja. Es decir, que no hayan habido más de 50.000 inmigrantes en los últimos cinco años. Entonces, si usted es nativo de un país que tiene históricamente una tasa baja de inmigrantes, pudiera participar en el programa. En la región de América Latina hay algunos países que están descartados. Son estos. México, Haití, El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, República Dominicana y Brasil. Ser de un país elegible es el primer requisito. El segundo es tener un título de educación secundaria o dos años de experiencia laboral en un campo específico en los últimos cinco años. Pero usualmente que seas profesional o en caso de que tengas, como le dicen en algunos países, un bachillerato o un high school, que tengas por lo menos dos años de experiencia, etc. Hay tiempo hasta el 8 de noviembre y para participar se puede ingresar a través de esta página. Se rellena un formulario en el que únicamente piden tus datos personales. Es completamente gratuito, no hay que pagar ninguna tasa. Así que atención, porque si le piden dinero podría tratarse de un fraude. Este es un programa gratuito, no es la necesidad de... Esto no es un trámite legal, esto es simplemente registrarse en una lotería mundial. Y los inmigrantes ilegales que están en el país sí pueden participar. Pero la situación se complica mucho más para ellos, porque deberían salir del país con el riesgo de que luego no les permitan entrar de nuevo a Estados Unidos. Pero el problema es que cuando te encuentras dentro de los Estados Unidos, para poder pasar de la lotería de visas a otra condición, necesitas haber mantenido un estatus jurídico válido. Nadie te va a llamar ni te va a enviar un correo electrónico para decirte que has ganado a mediados del próximo año, el 6 de mayo, podrás consultar si eres beneficiario de una Green Card a través de la misma página del Departamento de Estado. Así que, buena suerte y hasta la próxima.